El Best Day of My Life es un documental en el que el World Pride de Madrid, que está sucediendo en esos momentos, es el entorno en el que se confluyen cinco historias, cinco historias que tienen que ver con la identidad sexual y con la orientación sexual. Cinco historias distintas, algunas duras, otras optimistas, otras muy íntimas, pero que tienen que ver con problemas y dificultades a la hora de abordar cuestiones de identidad sexual. Siempre había querido, por un lado, acometer un proyecto en el que la identidad sexual tuviera algo que ver, evidentemente me toca de cerca, con lo cual me apetecía hacerlo, pero por otro lado sentía que no quería forzarlo, entonces no encontraba la historia en la que de repente integrar homosexualidad y la ficción que yo hago. No encontré la manera natural de unir ambas cosas y de repente Prisa me dio la oportunidad de hacerlo. Y aparte hacerlo haciendo un documental, que es algo que nunca había experimentado. Entonces de repente enfrentarme al documental, a las historias reales y enfrentarme al tema del activismo gay, de la homosexualidad, todo a la vez me ha removido por dentro, me he dado cuenta de que al final estaba hablando de personas. Entonces yo, que me he dedicado siempre a la ficción, me he sentido un poco agitado por dentro también. La parte más difícil del documental, probablemente el rodaje en Rusia. Como supongo que sabes, el equipo del documental fue detenido allí durante unas horas, oficialmente por un problema de visado. Yo sinceramente creo que lo que sucede es que era una cierta intención de complicarnos las cosas para que no pudiéramos hacer nuestro trabajo, porque creo sinceramente que la sensibilidad respecto al tema LGTB allí de las autoridades, pues no es muy correcta. Bueno, este documental tiene cinco grandes historias con seis protagonistas. Max y Nick, rusos, activistas y luchadores en su pequeña ciudad por los derechos de los gays y las lesbianas. Ruiz, una valiente chica, lesbiana, ugandesa, secretaria de casa, una histórica del activismo ugandés y que sale por primera vez de África para visitar Europa y el choque que eso le supone. Timo, que es un nadador sordo que se enfrenta cada día a una doble dificultad, la de ser sordo y la de ser homosexual. Tenemos a Gina, que es una chica transexual de Almería, una artista, una futura estrella, que se encuentra en Madrid con Abril, dramaturga, que está comenzando su cambio de sexo y que viajan juntas en este documental hacia esa vida futura nueva y plena. ¡Gracias!